parece ser que hay animales que según las redes sociales se extinguen cada año, un animal que le sucede precisamente estos son los leopardos de las nieves, por lo que aprendamos de estos felinos, estas en city animal, un espacio de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que estés al pendiente de nuevos documentales, comencemos con el vídeo. estos felinos son muy curiosos y fisiológicamente distintivos, los cuales atraen mucho a las personas por su cabeza peculiar y pelaje característico, de hecho es muy denso, por su fisiología parecen un peluche con vida, debido a que es particular a la región donde viven, estos se encuentran en asia central, el cual tiene una región en las montañas del himalaya, en bután, china, mongolia y el sur de rusia, particularmente en el tibet, estando en regiones escarpadas, rocosas y relieves en las montañas regionales cercanas a la vegetación, pero evitan grandes densidades boscosas, que son azotadas por una manta de nieve constantemente, de ahí que se les nombre como tal, también llegan a instalarse en zonas agrícolas pero es raro, estando desde 900 hasta 5000 metros sobre el nivel del mar, pero por lo general estos se posicionan a los 4000 metros. al principio se le consideró como una especie única de felinos, pero por medio de investigación genética, se determinó que están en el género de leopardos, donde esta es la única especie de ellos. a pesar de verse pequeños, son animales grandes, teniendo la misma distancia que algunos perros grandes, ya que de la cabeza a la base de la cola de 1 a 1.30 metros, sumando una cola que tiene una longitud de un metro, que mide casi lo mismo que su cuerpo y llegan a pesar unos 25 a 75 kilogramos, tienen colores muy llamativos e interesantes, ya que su cuerpo está predominado por una tonalidad gris plateado, que mientras más se acerca a su vientre blanco en su pelaje, se vuelve más amarillento, con manchas circulares de un color más opaco y con el centro vacío, esto va en función de su entorno, que le permite mezclarse con los tonos de las rocas de las zonas rocosas. cuando se acerca el invierno, estos tienen un pelaje muy esponjoso y grueso, para tolerar el frío en estos momentos, como otros felinos tienen una cabeza grande, pero su hocico es muy pequeño y cuadrado, en su interior tienen una serie de dientes, colmillos y muelas muy afilados, con dos grandes ojos proyectados hacia adelante, encima de sus cabezas con dos pequeñas orejas circulares, sus cuerpos son grandes, algo alargados y musculosos, sobre todo en los hombros su musculatura es muy evidente, sus colas al ser muy alargadas les permite mantener el equilibrio mientras se desplazan y no es la única adaptación para su medio, ya que cuentan con patas alargadas, pero sobre todo sus pies son sumamente anchos, con esto pueden caminar sobre la nieve con el fin de no hundirse, cuentan con la misma cantidad de dígitos que otros felinos, es decir 5 en las extremidades delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual es muy difícil de definir, ya que se rige, como la mayoría de los felinos, con que los machos son más grandes que las hembras, por lo que para sexarlos es necesaria su manipulación. otra condición que comparte con otros felinos es que son solitarios, raramente se juntan con otro congénere, con excepción de la época de reproducción, ya que al toparse con otro leopardo, tendrán a recurrir a la agresión, por lo general se evitan, aunque sus espacios tienen a coincidir en su mismo lugar. son animales crepusculares, por lo que comienza su actividad cuando el sol comienza a ocultarse en el horizonte, estos son muy ágiles y tendrán a brincar por muchos lugares, como piedras y árboles, escalando por estructuras escarpadas, buscando el mejor camino para llegar a su objetivo sin ser detectados, en el día duermen, buscan huecos para introducirse, también ocupan troncos y en menor medida alguna depresión en el suelo. estos pueden migrar a altitudes menores cuando llegue el invierno, ya que su extensión se vuelve muy hostil y casi no encontrarán alimento, dándose ese tipo de movilización más por el movimiento de sus presas. sus territorios son difíciles de definir, ya que son muy raros y su población muy reducida, por lo que tienden a presentar grandes extensiones por individuos, estos van de 12 a 24 kilómetros cuadrados, tienden a ser muy celosos de su área, sobre todo los machos con otros de su mismo género. son animales que tienden a evitar los conflictos y a mejor huir antes de pelear contra un agresor, por lo que cuando son molestados, estos podrán brincar sobre una persona para morderlo y arañarlos, aunque es muy raro que un ser humano muera por ellos y existen muy pocos reportes de agresiones por ellos. a pesar de pertenecer al género pantera, estos no rugen, en su lugar se comunican por maullidos agudos y bufidos, que les permite entenderse entre ellos por estos sonidos. también utilizan las señalizaciones químicas, con estos aromas, determinan varios estadios y delimitan su extensión, marcando árboles y otras superficies con sus arpas, orina y heces. otra forma de comunicarse están las expresiones faciales y el contacto, por lo que tienen un oído muy agudo que detecta pequeños sonidos a la lejanía, su visión está adaptada para los momentos de obscuridad y su olfato es muy sensible. estos son carnívoros estrictos, cazando activamente a sus presas, pero no se dan el lujo de desperdiciar una, siendo oportunistas, ya que cualquier especie con la que se topen y puedan comer, será en ese momento la ideal, sus principales son las ovejas, ya que son comunes en su región y les aportan mucha carne, estos se acercan de manera sigilosa, valiéndose de su color para no ser detectado, por lo general buscan alcanzarlos desde arriba para emboscarlos con una caída, mordiéndoles el cuello, llegando a cazar un animal 3 o 4 veces más pesados que ellos, también pueden ver como presas algunos animales domésticos. estos especímenes tienen su temporada de reproducción de enero a marzo, con el fin de que las crías nazcan en los mejores momentos donde hay abundancia de recursos y una temperatura aceptable, son poligímicos, ya que el macho es atraído por el olor y los sonidos que produce la hembra en celo, este será incentivado por la hembra al presentarse a él, restregándose y con la cola alzada, para que después ocurra la copula, el celo puede atraer a otros machos y pelear entre sí, pero cada vez es más raro este evento, las hembras pueden reproducirse como mínimo cada 2 años, pasan por una gestación de 90 a 105 días o 3 meses y medio, cuando están en los últimos días antes de parir, éstas se introducirán en una cueva, para dar a luz una camada de 1 a 3 crías por parto, como en otros carnívoros nacen siendo muy dependientes de la madre y pesan 400 gramos, pero al cabo de pocas semanas estos ya serán ligeramente más independientes, pero pasan un gran tiempo en su nido, la madre los acompaña la mayor parte del tiempo, mientras se acurrucan en su cuerpo para que les proporcione calor, siendo el único vínculo e interacción que tendrán durante toda su vida, conforme pase el tiempo comenzarán a salir con la madre para cazar, que normalmente ocurre a los 2 meses, pero tienen una lactancia de 5 meses, momento en el que ya son destetados, pasan casi un año con su progenitora, donde aprenderán a comer y a cazar, para salir en búsqueda de su territorio y valerse de todo lo que aprendieron, entrando a la madurez sexual entre los 2 a 3 años, aunque los machos pueden tardar 4. su promedio de vida en estado silvestre es difícil de definir, ya que son muy raros y difícilmente se les puede hacer un seguimiento minucioso, pero por lo extremoso de su lugar, es difícil que alcancen su máxima expectativa de vida, además de ser el humano, son cazados por otros leopardos más grandes, así como aves rapaces, por lo general ellos se encuentran en la cima de la cadena alimenticia en su región, mientras que en cautiverio se estipula que tienen un promedio de vida de 20 años, siendo sumamente importantes para los zoológicos que los albergan, ya que ellos son de esas especies que atraen mucho a los visitantes y con ello obtienen ingresos importantes, pero no solo las personas salen beneficiadas, ya que en estas condiciones se pueden investigar para entenderlos, crear conciencia de ellos y al mismo tiempo permite tener una población que en un futuro se puede integrar en su ecosistema. es difícil de definir su estado en que se encuentran, algunas fuentes los posicionan en vulnerable, mientras que en la lista roja los posicionan entre esta y peligro de extinción, el hecho es que se estipula una población de 4 mil a 6 mil individuos en el mundo y en algunos países pueden haber desaparecido o se encuentran con tan baja población que se les coloca en peligro crítico, pero en una generalidad debe de andar invulnerable. su principal problema es la cacería, al contar con un pelaje único y muy llamativo, se les buscan para confección de vestimenta, pero al ser muy raros y tener una baja tasa reproductiva, esto ha provocado su estado tan precario. otro factor es la pérdida de sus presas, esto también ha provocado que ellos se ven en la necesidad de introducirse a las granjas para cazar y que les disparen, además sus huesos son buscados como un sustituto del de los tigres como panacea mágica para las dolencias, sobre todo en china. su rol en el ecosistema es la de ser un equilibrador de la población de diferentes especies regionales, con esto evita que algunas enfermedades se diseminen, ya que les es más fácil encontrar a los especímenes vulnerables, esto ayuda al ser humano, ya que estos evitan que se enfermen, así como su ganado. para los zoológicos, al atraer a muchas personas, esto ayuda a que cuiden a otros especímenes y los conozcan, pero aún requieren de que la gente los entiendan y conozcan, sobre todo en las regiones donde viven. un peludo que está a punto de desaparecer, el cual puede ser de gran ayuda para las personas y esperemos que la gente los cuide y ayude a evitar esta situación tan precaria, eso es el leopardo de las nieves. si te gusto el vídeo, aquí podrás conocer al felino más grande del mundo, el tigre siberiano, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y podamos cuidarlos y aquí entrarás a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos. nos vemos en un próximo vídeo.